La agencia Córdoba Deportes presenta la nueva escuela deportiva de mini-basketball a partir del próximo martes 5 de mayo. Será para niños y niñas de entre 7 a 13 años, quienes podrán asistir los martes y jueves de 16.30 a 18 horas. Dentro del Kempes, en el gimnasio sur, los alumnos estarán bajo la supervisión de Silvina Trapiela y Andrea Alfaro. Con cupos limitados, el mini-basketball llegó a la agencia Córdoba Deportes en el Estadio Kempes.